México está explorando la democracia directa o participativa con su primera consulta sobre la revocación de mandato de un presidente. En este caso, Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero se puede decir que estos ejercicios representan los deseos de la mayoría? Analicemos. En teoría, la idea de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones es buena, pero muchas veces la implementación es mala y estos instrumentos se usan no para beneficiar a la ciudadanía o para generar un debate amplio y público sobre un tema, sino para beneficiar a un grupo. Miremos un ejemplo anterior. En 2021, México celebró su primera consulta popular avalada por el INE, en la que se preguntó a los mexicanos si se deberían juiciar a expresidentes que cometieron actos de corrupción y abusos. Pero la participación ciudadana en ese proceso fue de apenas el 7%. Preguntar sobre la aplicación de la ley no se tiene que preguntar. Es una consulta sin sentido y, por lo tanto, muchas personas decidieron no participar en eso. El 7% habla de que es un ejercicio sin legitimidad. Recordemos que en 2018 se organizó la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero esa no contó con validez oficial. Durante la administración de López Obrador, se hará la primera votación para la revocación de mandato a mitad de gobierno. Con esto se decidiría si el presidente permanece en su cargo o se va. Para que la revocación de mandato sea vinculante, deben votar al menos el 40% de los mexicanos inscritos en el padrón electoral, unos 37 millones. Y para que, en teoría, el presidente dejara su cargo, se necesitaría que al menos la mitad más uno de esa cantidad de votantes estén de acuerdo con que así sea. Es una pregunta con truco. Dices, ¿quieres que se vaya el presidente? Ok, sí queremos. ¿Y quién va a decidir quién queda en el lugar del presidente? Es el Congreso y el partido con mayoría en el Congreso quien lo va a decidir. ¿Qué partido es? Morena y sus aliados. ¿Quién tiene toda la influencia sobre Morena y sus aliados? Es el presidente. Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta? A ver, que levanten la mano los que están en contra de que se lleve a cabo el proyecto de desarrollo del Istmo. Otro tema es que el Instituto Nacional Electoral no recibió presupuesto adicional para ninguno de estos ejercicios, lo que lo obligó a reducir el número de casillas y hacer otros recortes en la consulta de 2021. Además, a los consejeros del INE les preocupa la llamada fatiga electoral. La ciudadanía sí tiene una fatiga pues de estar acudiendo a las urnas, tener que ser funcionario a funcionario. En algunos estados del país, que por cierto hay elecciones locales distintas a la federal, pues en tres años van a estar yendo cinco veces a participar. ¿Y a todo esto, ¿qué es eso de la democracia directa o participativa? En términos generales es cuando se involucra a los ciudadanos en las reformas, propuestas de ley y en general en la toma de decisiones de los gobiernos electos. Si quieres que hagamos un video explicando más la democracia directa, comenta abajo. Vamos poco a poco como país incorporando estos mecanismos de democracia directa. Creo que es una buena noticia que existan ahora porque la democracia no se debe agotar solamente en la democracia representativa. Hay varios ejemplos de ejercicios de democracia directa en América Latina. Según Miguel Ángel Lara, al menos nueve países de la región contemplan este tipo de dinámicas. Uruguay es el país que más tiempo lleva implementando consultas a sus ciudadanos, pues su constitución las contempla desde 1917. Otros países como Bolivia, Panamá y Venezuela empezaron en la década de los 2000. Panamá, en el año 2006, ahí hicieron una consulta ciudadana para ver si la gente quería que el canal de Panamá se ampliara. En otros casos, estos mecanismos se han utilizado para legitimar y extender mandatos. En el 2004, se hizo una revocación de mandato de Chávez, mal organizada, organizada desde el poder, que lo que tuvo como consecuencia y como respuesta y resultado era que Chávez se quedara. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar estos ejercicios? Para Miguel Ángel, lo ideal es que las consultas populares sean sobre temas de interés popular, por ejemplo, la privatización de servicios básicos como el agua en un país. También que se brinde información completa al electorado, que haya tiempo suficiente para que la población se informe y que no sean necesariamente preguntas cerradas de sí y no. En Suiza, por ejemplo, cuando se hacen estos ejercicios todo el tiempo, los distintos partidos políticos envían un paquete de información a todas las casas, a todos los que están registrados en el registro electoral. Existen muchos mecanismos para incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno. Y estos mecanismos no necesariamente tienen que ser polarizantes, binarios y complicados. ¿Qué ejercicios de democracia directa existen en tu país y qué opinas de ellos?